...porque aún su cercanía con las provincias canadienses nos estarán trayendo condiciones ventosas para el noreste y temperaturas mucho más frías. Pero vamos a recapitular, ¿cuánta nieve cayó ayer hacia Pensilvania? 9 pulgadas. En Hartford, en Connecticut, hasta un pie. Hacia Nueva York, 4 pulgadas. Y la última vez que la ciudad de Nueva York recibió 4 pulgadas de nieve fue el 29 de enero del 2022. Así que después de una larga espera recibieron acumulados de 2 pulgadas, incluso superaron esas 4 pulgadas ayer. Vamos a estar hablando de condiciones ventosas porque si vemos la circulación de este sistema se encuentra sobre las provincias canadienses. Así que mi gente, están amaneciendo con temperaturas bastante congelantes. En Hartford, necesito esta hora de la mañana en 8 grados. Hacia Nueva York, en 13, hasta aquí, alenten 19 grados. Provincia en los 14 grados. Pero ¿cómo está el pronóstico en Nueva York? Bueno, les cuento, espectacular, luego de un día pasado, por nieve, 37 grados abundantes. Solo así que a disfrutar de este día de la molanistad, donde también se siente ese frío. Es hacia la Florida, donde estamos despertando con temperaturas en el rango de los 40 grados. Pero ¿saben cuántas ciudades en el país, con el nombre de Valentine's, 11? La mayoría se encuentran en el sur y este del país. Con temperaturas que van a estar oscilando el rango de los 30 grados. ¡Ay, qué buen día! La mañana, solamente quería decirte, primero que tú eres un regalo de San Valentín. ¡Oh, gracias! ¿No tienes frío, mi niña? No, porque tú vas a tener calética. Ah, bueno, y te aprovecho y te traigo esta florecita aquí. Y decirte que te deseo un extraordinario día de San Valentín. Gracias, mi padre. ¡Qué cosa tan linda! Bueno, te voy a decir que nos acompañe para contarte que sigue el revuelo. No, vamos a ver, vengan, venganse. Sigue el revuelo, señores, por esa supuesta y presunta inmedibilidad, señores. De peso, pluma, señores.